Romance del Conde Olinos Anónimo medieval Madrugaba el Conde Olinos Mañanita de San Juan A dar agua a su caballo A las orillas del mar Mientras el caballo bebe Canta un hermoso cantar Las aves que iban volando Se paraban a escuchar Caminante que camina Detiene su caminar Navegante que navega La nave vuelve hacia allá Desde la torre más alta La reina le oyó cantar Mira, hija, como canta La sirenita del mar No es la sirenita madre Que esa no tiene cantar Es la voz del Conde Olinos Que por mí penando está Si por tus amores pena Yo le mandaré matar Que para casar contigo Le falta sangre real No le mande matar madre No le mande usted matar Que si mata al Conde Olinos Juntos nos han de enterrar Que lo maten a lanzadas Y su cuerpo echen al mar Él murió a la medianoche Él murió a la medianoche Ella a los gallos cantar A ella como hija de reyes La entierran en el altar A él como hijo de condes Unos pasos más atrás De ella nace un rosa al blanco De él un espino al bar Crece el uno Crece el otro Los dos se van a juntar La reina llena de envidia Ambos los mandó cortar El galán que los cortaba No cesaba de llorar De ella naciera una garza De él un fuerte gavilán Juntos vuelan por el cielo Juntos vuelan para par ¡Gracias por ver el video!